¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? Aún no dicen dónde están, torturas horribles que hablan, heridas que nunca sanan, católicos son de satán. Te dices patriota, no entiendo, los que apoyan nos siguen vendiendo, venden hasta el agua es horrendo, nuestra rabia suena como estruendo. ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? Pinochet, 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 Pinochet. Si no hay justicia no hay paz, si no hay justicia no hay paz. Pinochet, Pinochet, Pinochet. ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? ¿Cómo puede ser que siga el legado de Pinochet? Pinochet, 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 Pinochet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!